El que quiere ganar más usa PASTARDE PASTARDE es un nuevo herbicida para el control de hojas anchas, hecho a base de la nueva molécula aminopiralit. Contiene 40 gramos de aminopiralit más 320 gramos de 2,4 de amina por litro. PASTARDE es seguro para los aplicadores y para el ganado. PASTARDE controla las siguientes malezas. Huizache, escobilla, cornezuelo, guamuchi, zarza de loma, dormilona, berenjena, zarza de playa, flor amarilla, bejuco, ortiga, matacaballo, frijolillo, amargoso, entre otros. Beneficios de usar PASTARDE Alta productividad de forraje. PASTARDE controla la maleza más común en potreros y con ello se produce más alimento para el ganado. Sano desarrollo del pasto. PASTARDE usado correctamente no daña el pasto, por lo tanto las praderas son más productivas. Revalorización de la tierra. Ranchos limpios con abundante pasto tienen un mayor valor. Con nueva tecnología, mejores resultados, más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de super ganadería o visita nuestra página web. El que quiere ganar más usa PASTARDE.